Cuando se presentó en sociedad por primera vez no dejó indiferente a nadie. Primero por su atrevido diseño, segundo por sus dimensiones compactas y tercero por este estilo en turero tan claro. Hoy siendo ya uno de los modelos más reconocibles de la marca, este Kia X-Ted actualiza su diseño para ser más deportivo y emocional y en su interior mejora ergonomía, materiales y dotación tecnológica sin tocar la gama mecánica muy extensa y que da respuesta a cualquier necesidad. Sin duda la principal novedad llega con el acabado GT Line con llantas de 18 pulgadas de diseño específico y pequeños detalles decorativos en el volante, la palanca de cambios y los asientos. El exterior presenta nuevos grupos ópticos LED un poco más estilizados con nueva firma lumínica, la parrilla también es un poco distinta, al igual que los paragolpes delantero y las tomas de aire laterales que se han rediseñado. Una versión equilibrada para quienes buscan un coche práctico, espacioso y seguro. Para demostrar su versatilidad hemos seleccionado a tres perfiles de conductores que definen a la perfección sus novedades en territorios distintos. ¿Quieres saber quiénes son? Pues lo mejor es que ellos mismos se presenten. Soy Paloma Granero, paracaidista, soy la primera mujer instructora de España y me flipa volar. Por eso he acabado siendo gerente de Windobona, el túnel de viento de Madrid. Soy Pablo Recuenco, soy cofundador y CEO de Morrison Shoes, que es una marca de zapatillas 100% hechas a mano en España y con un diseño disruptivo. Soy María Fernández de Tejada, soy arquitecta técnica y desde hace un tiempecillo pues estamos gestionando el rocódromo sarmático de Moral Zarzal, trabajando para que sea una comunidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y si hubieran en España y él también se animaron a un dináloga más calmado y Y si hubiera hecho sus programas y succederosson a la meta ضterminaarea en fuertes, como el ha личito, aquí que tenemos problemas entre sus propias, solo que hay que Mudbie de Fl危èces que agela, sig state en prosecúdista suceder y así sea la mejor sombra que sea una parte sincilla que me está共iendo más Soy una mujer activa, deportista, me encanta jugar, me gustan mucho los animales, tengo dos perritas con las que salimos bastante a pasear a diario, vivimos en un pueblo en la sierra que está guay porque tenemos naturaleza pero estamos cerca de la ciudad. Soy una persona con una mente despierta, me gusta mucho hacer deporte, la lectura, estar aprendiendo constantemente, son cosas que me mantienen activo durante todo el día. Luego soy un tipo bastante urbano, me gusta estar conociendo sitios constantemente y otro aspecto que es el viajar, me permite conocer nuevas culturas y sobre todo tener una visión diferente del mundo. Mi estilo de vida, pues ahora mismo es ir de un lado para otro, sobre todo en el rocódromo donde pasamos casi todo el día trabajando y nuestro tiempo libre en roca, mejorando la técnica, buscando nuevos proyectos y disfrutando del tiempo libre y de los que nos rodean. La naturaleza, la meditación activa, pintando o dedicándome a la jardinería, es algo que me ayuda a enfocarme en el día a día y en lo que realmente importa, volar en el túnel de viento que es super guay y viajar con mis amigos a distintos estornos del mundo donde saltamos y vemos el mundo desde dos perspectivas, desde el cielo y desde el suelo. Me inspira todo aquello que tenga un sentido estético, la moda, la arquitectura, la buena música, todo lo que esté hecho con buen gusto, con mimo por los detalles. Luego por supuesto me inspiran las personas que están constantemente en crecimiento, que quieren mejorar, porque considero que son las personas que quieren aportar algo al mundo y que inspiran a los demás. ¿Qué me inspira? Pues me inspira sobre todo la naturaleza, el ver cómo día tras día cambia, estación tras estación, viajar y conocer a gente que comparte tu estilo de vida, tu pasión y al final tu lenguaje. La adrenalina para mí es alegría, diversión, emoción y seguridad en mí misma. La verdad es que cada vez que vuelo tengo mis energías renovadas. Puede que salga un poquito más cansada físicamente, pero por dentro tengo una energía mágica. Mi trabajo diario tiene una gran carga creativa que está muy apoyada en la tecnología. Son dos elementos que son lo que cimentan nuestra empresa. Por un lado el diseño, todo lo que tiene que ver con la moda. Pues evidentemente tiene una carga de diseño muy importante y luego, en cuanto a modo de negocio, pues somos una marca que comenzó vendiendo online y que a día de hoy lo sigue haciendo. ¿Qué es la seguridad en el ámbito de la escalada? La seguridad en el ámbito de la escalada es algo bastante importante. No es solo el material que te asegura en tus caídas, sino sobre todo las personas que te siguen, que saben los pasos que das y, bueno, al final son tus aliados. Para mí volar es lo mejor que hay en el mundo. A mí me ha cambiado la vida. Me ha dado un mundo nuevo, amistades nuevas y diversión. Me paso el día jugando y esto no tiene precio. Bueno, para mí cumplir un sueño es el dedicarte todos los días a aquello que de verdad te apasiona. El tener la suerte de que llegue un lunes y levantarme con ganas de ir al trabajo. Y dedicar la mayor parte de mi tiempo en algo que realmente me llene y es una satisfacción para mí. Para mí el llegar a la cima es superar el miedo. El dar el paso final, ese que te hace un clic de, vale, ya no estoy segura. Si se me va este pie, me voy. Y no es que me caiga, es que me puedo hacer daño. Para mí eso es llegar a la cima, el poder superar el miedo. Como has podido ver con nuestros protagonistas, el nuevo Kia XT da respuesta a necesidades muy diferentes. Dinamismo, adrenalina, confort, seguridad, tecnología de última generación. Si a todas estas cualidades leones, además las mejoras que ha tenido en diseño, en equipamiento y en calidad, pues el resultado es obvio. Tienes un coche muy polivalente que tiene el éxito asegurado durante años. ¡Gracias!